TustepecVIP.com Presenta De Dani Daniel Dani Daniel vino Y engalanó A sus 20 Afortunadas ganadoras Que por cierto Chicas Un grito Y si yo digo Dani Daniel Ustedes que dicen Papacito Papacito Mira nada más Y donde está Dani Daniel Está acá atrás Está disfrutando Por supuesto De platicar Con todas las ganadoras De la mejor 106.5 Para que ustedes Cuando escuchen Que tengamos algún tipo De dinámica Entren Y sobre todo Sean una de las ganadoras Que puedan estar aquí Conviviendo con su artista favorito Recuerda Desde Con Sabor Y Salsa Restaurant Estamos transmitiendo en vivo Somos la mejor Y yo soy Gaby La Potranquita Huerta TustepecVIP.com